A ver, azúcar, ya, ya está colodro, atento, vamos a ver otra práctica, cómo son muy importantes las prácticas. Bien, en forma rápida vamos a ver y vamos a culminar con un video para que esté en capo cuando toque hablar de azúcar, ya. Bien. Esta es una práctica en Ingenio Guavirá, parece que es el año 2013, creo. Bueno, aquí muestra una imagen satelital donde está este ingenio y al igual que los demás ingenios les comento de que en la década del 2010 la mayoría de ellas han implementado su capacidad de producción. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer visitas en el 2011 al 2014 a San Aurelio y vi las ampliaciones que hicieron en esa fábrica. Bien. Pero todas han hecho, sí, una impresión, ¿ya? Porque existe una demanda creciente de azúcar como también de alcohol. Peor hoy en día el alcohol. ¿Listo? Bien. Vamos a... O sea, aquí en esta lámina muestra y describe los tipos de azúcar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muy importante es el control de contenido de humedad. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque donde hay humedad en un alimento, con mayor facilidad se desarrollan los microorganismos. Entonces, es por eso de que es fundamental que el contenido de que el contenido de agua, más que todos los productos alimenticios sean bajos, se establecen valores. Y recuerdo de que aquí, como la mayoría de la gente que trabajaba en la cultura alimentaria, eran máximo, habían dos o tres técnicos. Los demás eran personas que por cuestiones políticas llegaron ahí y perduran esa gente. Hay gente que... Hay gente que... Y algunos han muerto de los pibes conocidos en esa época. Y... Bueno, esos cargos los dejan como sucesión a los hijos. Y son ellos los que van a hacer impresión, tienen que ver con todos los alimentos. Y se hacen. Y se hacen. Se van formando ahí sin formación alguna. Pero uno de los problemas que... Que sus limitaciones en conocimiento, en interpretación de los análisis del laboratorio, eran negativos. Entonces, yo empecé a hacer mis infecciones de los informes del laboratorio. Y en base a ello, emitía los informes. Entonces, me tocó ir a Guavirá. Y les dije, en este muestreo que hay, ustedes tienen un contenido de edad muy alto. Y la verdad es que cuando uno es viejo, ya tiene experiencia. Entonces, el ingeniero, el más capo de planta, me dijo, no, no puede ser. Me dijo, eso está mal. Te busca. Y nosotros hacemos un informe en el laboratorio, creo. Bueno, entonces, mire, señor, aquí están los análisis reportados por Laboratorio Inglasa. Y un ratito, ¿puedo? ¿Te buscan los oyes? Ya voy. Ah, sí, sí, ahí voy, en el portón. Bueno, entonces, entonces les decía de que el contenido de humedad es uno de los problemas que tenía esas muestras laboratorias. Efectivamente, entré al laboratorio, encontré compañeros míos que trabajan ahí hace muchos años. Y, ¿qué es lo que ocurre? No sé de qué lugar sacaron las muestras. Si sería de la misma planta, si sería de una sucursal, porque acá en Santa Cruz, Guavirá tiene su repósito. Entonces, reportaba alto contenido de humedad y le dije, se enojó el tipo. Pensó que yo era un pelele, ¿no? Entonces le dije, no, tranquilo. Se soluciona esto, veamos otro muestreo. Usted toma su muestra testigo y yo llevo a este laboratorio. Y, bueno, entonces fue la forma en que salimos. Entonces ya la próxima vez que yo le dije a ese tipo ya no era el planero. Ya el trato era mejor. Entonces, cosas así pasan en la vida profesional. Cada uno tiene que irse formando, ir ganando estos conceptos. A veces a uno nadie le enseña, a veces a uno uno tiene que aprender, a ver, a interpretar los análisis. Todo esto que yo les transmito a ustedes es algo que es de la vida, de la experiencia. ¿Ya? Entonces, otra de estas, por ejemplo. En la empresa que yo trabajaba de gaseosa, al dueño se le ocurre sacar la franquicia de Texicola. Y tuve la oportunidad de conocer el Perú, Piura, conocer a Buenos Aires. Porque nos mandaron allá a Buenos Aires para ver una planta que ofertaba una marca brasileña, Crones, de Brasil. Y en Baeza, en Buenos Aires, teníamos una planta que solamente tres o cuatro personas operaban en esa plantera completamente automáticamente. Y en Perú hicimos cursos de calidad de Texicola. Entonces, Texicola, antes de decir, vamos a usar este tipo de azúcar, se mandó muestras de Guadirá, de Nago, de todas las que había acá. ¿Ya? Y en el azúcar, el que cumplía los requisitos, más que todo en ceniza, ya esto de acá, era el que se acercaba más a estos valores. ¿Ya? Y ustedes dirán, hasta en el color. Por ejemplo, la franquicia de Texicola tiene dos tipos de bebidas. En las colas hace competencia con Coca-Cola, con Pepsi. Y hace competencia con 7-Up, con Spray, que es de franquicia de Coca-Cola. Y 7-Up siempre ha sido Coca-Cola, ha sido más que Pepsi-Cola. Pero entre la 7-Up y el Spray, la 7-Up siempre ha sido más apetecida. Entonces, como es una bebida cristalina, la importancia que tiene el azúcar es de que no incida en el color de estas bebidas claras. Entonces, de ahí su importancia, el color, el contenido de ceniza. Y recuerdo que también hay gente que escapa, agarra así, me mete un deseo, se siente sabor a caramelo. Es porque detectan de que posiblemente el azúcar dosada en el proceso de producción no está dentro de estos parámetros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les comento. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces... Entonces, de ahí la importancia que tienen estos parámetros que están bajo la norma boliviana. En cuanto al alcohol, ya fíjense, hoy en día estamos usando este, alcohol medicinal al 70%. Me imagino que la demanda de alcohol que tienen, todo esto es en general. Entonces, me imagino que gran porcentaje de melaza lo están destinando a la producción de alcohol. ¿Ya? Bien. Este es un alcohol de 12 grados, o sea, que es lo máximo que se puede obtener por una destilación normal. Bueno, llegué a tener un alcohol anhidro, exento de agua, porque este 4% es agua de 96 más 4, 100. Pero tener un alcohol puro, puro, sin agua, que se llama alcohol anhidro, tiene un costo más alto. Por otro lado, tuve la oportunidad de conocer una sección de esta fábrica donde sacan este roncayán. Bueno, como son tan buenos allá, me regalaron dos botellitas. Y después, la parte de abono, la acumulación de bagazos, es tan grande que tienen cerros de bagazos. Ese bagazo se convierte en un diabono. De tal manera que cuando hay sequía por el sur, lo que hacen es, bueno, parece ser como parte de beneficiencia, dotan a las regiones donde hay escasez de agua, consiguientemente ganado o se disminuyen peso, por falta de medicina adecuada, no hay pasto. Entonces, es bastante apreciable el uso del bagazo. La levadura seca. Ustedes dirán, si no es una fábrica en la cual, este, como Fleischmann, que saca puras levaduras. Pero no nos olvidemos de que la levadura son microorganismos que son usados en los tanques de conversión de la melaza a través de la, de estos microorganismos. Los azúcares se convierten en alcohol con desplazamiento de óseo de carbón. Como son seres vivos, al igual que todos seres vivos, nacen, crecen, se reproducen. En ese proceso es de que se originan más levaduras. ¿Ya? Entonces, también sostiene levadura. Bueno, la melaza es nada más que el jugo que sostiene en el mismo proceso de la planta de producción de azúcar. ¿Ya? Ven, aquí hace una descripción al igual que hemos visto en los servicios auxiliares de las plantas de producción de aceite. Tratenamiento de agua, obtención de agua tratada para generación de vapor, para los sistemas de enfriamiento, aire comprimido, inclusive hasta, hasta el sistema de, de lo que viene a ser este, combustible, que generalmente es combustible gaseoso, gas natural, que posiblemente se utilice en alguna parte del proceso. ¿Ya? Bien, entonces, aquí habla de su capacidad de estos equipos, de los tanques, hacen captación de agua de pozo propio, quiere decir que perforan a más de 100 metros para castar acuíferos que permita, en este caso, la dotación de agua propia, porque los volúmenes son bastante grandes. Esto de acá, ya les he dicho anteriormente, es lo que, lamentablemente, cuando hagamos la idea de grado, lo van a ver con Johnny Gabriel. y es ahí donde les va a decir algún recálculo, un ablandador, y aquí tienen un sistema de tratamiento de agua, a través de, dispuesto de cuatro intercambiadores iónicos, ciclosódicos, o sea, resina, cateónica, lógicamente, que si el agua es de, el agua, ingresa, digamos, acá, ya, un ratito, y agua natural, ya, el proceso es así, el agua, castana de pozo propio, se envía, pasa por el filtro, o sea, algunas partículas, en suspensión, se filtran, y de acá se alimentan, a cualquiera de estos intercambiadores, que estén en operación, si están dos en operación, y dos, que están como reservo, para cuando estos se saturen, entonces, estos entran, en proceso de, regeneración, y estos dos, entran en proceso de, operación, y se les genera con, con sal, entonces, esto, no sé, ojalá que alguien les enseñe, acá ya no hay tiempo, pero ya les hablé algo, entonces, la importancia que tienen, los intercambiadores, es, la eliminación, de los iones, calcio y magnesio, bueno, aquí habla, de los tratamientos, al agua, de caldero, es, es que hace una descripción, de cómo, el agua se distribuye, en los equipos, más principales, ya, y como así también, hasta de vapor, entonces, esto, es lo que, el estudiante, ha elaborado, en este informe, en cuanto, energía eléctrica, habla, de la generación propia, como así también, de la energía, que es un estado, hombre, eh, ustedes tienen un compañero, que trabaja acá, en, la estación, de Guaracachi, está, ese señor, Dígame, Nero, ya, muy bien, Sánchez, ustedes generan, a, a través, de, un sistema, ay, yo no me recuerdo, pero es, es dual, sí, es una, combinado, combinado, es dual, eh, qué sabe, ustedes, están dentro del, SIN, Sistema Interconectado Nacional, correcto, ingeniero, correcto, estamos, eh, conectados al SIN, ya, ¿quiénes más están conectados, aparte del grupo aislado, que tiene, la cree, en la carácter. Eh, al SIN, también está conectado, este, como usted mencionaba, Guavirá, está conectado al SIN, San Buenaventura, también está conectado al, al SIN. Muy bien, explícale a sus compañeros, qué es el SIN, así me, me ayuda. Eh, bueno, el SIN, en su sigla, es el Sistema Interconectado Nacional, Sistema de Interconectado Nacional, es, bueno, una malla, es una malla, digamos, de, se puede decir, de alta tensión, que conecta todos los departamentos, dentro del país, es, digamos, una red donde, que sirve para el transporte de energía eléctrica, de departamento a departamento, actualmente, con la visión de poder salir del país, Argentina o Brasil. Muy bien, fíjense de que, una cosa que te van a ver en el video, es ese, eh, los ingenios, aprovechan, la energía, que tiene, el bagazo, ya, este es un, es un ciclo natural, que se, que se genera, lógicamente, ahí está la aplicación de la termodinámica, esa energía calorífica, y, se aprovecha para, generar, energía eléctrica, ya, entonces, la mayoría de los ingenios, genera su propia energía, pero, además, el excedente, lo venden, ya, a eso quería llegar, como así también, eh, le suministra energía, de 500 KVA, la CRE, es decir, eh, hablamos de un transformador grande, y, aquí, como esta, esta práctica fue realizada, entre el 2003, a 2014, me imagino, que, posiblemente, ellos han, pueden ser, que hubieran ampliado, o se mantengan, estos valores, pero es alto que es, ya, los, los grupos, los alternadores, que ellos usan, de 1500 a 2000 KVA, como el de 5500, que es de 3 y 4, de media tensión, eh, son grandes. Bien, entonces, hacen, la, redistribución, a ciertos sectores, de la misma empresa, ya, y, y hablan, de calderos, que, son grandes calderos, son grandes calderos, aprovechan, el bagazo, porque, como se genera, harto bagazo, y ese bagazo, es como, como la leña, ya, entonces, generan, su propia energía, aprovechando, el excedente bagazo, que se quema, en los calderos, bien, aquí, fíjense, yo, en realidad, lo máximo, que he conocido, han sido calderos, de 10 toneladas, de vapor, por hora, pero, fíjense, estos calderos, a pesar, que hice mi práctica, en, aquí, en la petinería, también, es grande, pero, cuando traje, en la fábrica, de cerveza, de gaseosa, máximo, máximo, llegaba, 10 toneladas, por hora, aquí, hablamos, de calderos, de 200, 10 toneladas, porque son calderos, demasiado grandes, y ustedes, que a veces, cuando uno les enseña, termodinámica, ni pelota, la importancia, que tienen, las propiedades, termodinámicas, cuando hablamos, de presión, y hablamos, de vapor, sobre saturado, fíjense acá, a ti, o sea, se recuerda, aquí, es un vapor, sobre saturado, es un vapor, que, tiene, un título, mayor a uno, y estamos, hablando, de 21 kilos, de presión, bueno, ya, generalmente, nos dicen, kilogramos, fuerza, sobre ese primer, de presión, ¿cuánto es? 21 kilos, bien, 21 kilos, no lo relacionan, a pesos, estamos hablando, de presión, ¿ya? Desde 21, hasta 42 kilos, de presión, es alto, miren, mientras la presión, es más alta, y, viene a obtener, vapor, de 440, grados Celsius, ¿cuál es el, la temperatura, crítica, si ustedes, se acuerdan, de terminarla, si no me equivoco, creo que es, 375 grados Celsius, generar un vapor, de 440 grados Celsius, ¿qué tal una quemaringa, ni los huesos, que no? ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, eso es lo que yo deseo, que ustedes se nacionen, ¿qué es lo que aprendieron, en términos? Bien, y aquí, fíjense, eh, habla del poder calorífico, bueno, esta es otra cosa que, gente que, que hace balances térmicos, estos datos son fundamentales, ¿ya? Bueno, y que habla de otros combustibles, habla de servicio vacío, aquí, los usos, y volúmenes de agua, que se usan, los ingenios azucareros, es gigantísimo, entonces, yo, no puedo agarrar, y usar el agua, para enfriar una parte del proceso, esa agua me sale a 45 grados Celsius, y agarrar al cielo, bueno, lo envío a, a un punto de descarga, de entrada, estamos teniendo, un problema, el agua puede ser, que no esté contaminada, pero, eh, va a incidir, en, que no cumple, con la temperatura, esta agua caliente, un río, lo primero que va a pasar, el oxígeno, que está contenido en el agua, pasa, estado, gaseoso, no va a haber oxígeno, para, los seres vivos, del sistema acuático, los pescados altivos, y además, de que, estamos, eh, afectando, con la temperatura, ya, entonces, fíjense jóvenes, cuán importante, está relacionado, al conocimiento, de muchas cosas, hablamos acá, de lo que viene a ser, medio ambiente, ¿por qué hablo de medio ambiente? porque la energía solar, es la que, produce, de que el agua, y, la energía solar, de, eh, tenga un efecto, en los procesos, fotosintéticos, de desarrollo, en estas plantaciones, ¿ya? Entonces, ahí, el dióso de carbono, que se absorbe, de, del medio ambiente, por eso es que, mientras más, perdemos árboles, estamos perdiendo, los pulmones, porque, estamos incrementando, el dióso de carbono, se va incrementando, la temperatura, seguimos, talando árboles, y, esos son los pulmones jóvenes, absorben, el dióso de carbono, y, se convierten, en macromoléculas, forman parte, de la estructura, de, de esa, de esa especie, vegetal, que se va formando, en este caso, a la caña, de ahí, se van extracturando, los azúcares, que están, dentro del interior, de lo que viene a ser, la misma caña, la sacarosa, ustedes ven, la sacarosa, es carbono, 12, hidrógeno, 8, o sí, en los 12, y, ¿de dónde sale, ese carbono, ese hidrógeno, ese oxígeno? precisamente, de las reacciones, que se dan, en forma natural, en el proceso, fotosintético, y eso, ya, eh, viene a formar, cuando nosotros, sacamos el jugo, queda una materia sólida, y esa materia sólida, la metemos, la usamos, en vez de leña, calentamos agua, y hacemos un proceso, de transformación, entonces, fíjense, esa energía solar, es la que, posteriormente, estamos quemando, nuevamente, para generar, calor, en los calderos, ¿ya? Bueno, jóvenes, es tan, o sea, la ingeniería, es tan linda, que, todo tiene su explicación, y hay que ir, asimilándolo, de a poco, los conocimientos, es algo como, una nutrición, en nuestra forma, de profesionales, que nos estamos, eh, formando, por eso, es que ustedes, agarren ingeniería, y ustedes, van a ir conociendo, y les va a ir gustando, 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 pero, lo más grave, es que nunca, se termina a aprender, y nos sigue, constantemente, en él, entonces, fíjense, acá, esta torre de entrenamiento, es una torre, de tiro, inducido, por eso, es que, acá arriba, tiene un ventilador, entonces, ¿qué pasa? el agua caliente, que se ha usado, en los intercambiadores, ya, fluye, ingresa, por acá, se distribuye, en forma de partículas, o gotitas, y el aire, que es ensuflado, puesto en ventiladores, se encarga, de enfriar el agua, es como, tomar un café caliente, agarro, caliente, y ese proceso, de vaciarlo, el aire, que fluye, en el medio ambiente, en la fría, algo similar, ocurre ahí, entonces, el radiador, sí, pero, el radiador, se constituye, en, como decimos, hay tores, de enfriamiento, de agua, híbridas, esto significa, de que, en vez, de que se pierda, agua, por evaporación, acá, ya, porque igual, para enfriarse, parte del agua, pasa, a estado de vapor, y arrastra, esto, se ve, en operaciones, militares, de unificación, que yo, antes estaba, ahora ya no hay, en la malla de ustedes, bueno, jóvenes, entonces, a veces, me emociono, cuando hablo de esto, porque, ahí están las operaciones, eh, bueno, un ratito, más de esto, bueno, esto, es otro sistema, de enfriamiento, los que conocen, San Aurelio, cuando están leídas, para el plan, se ve este tipo, de, de piscina, el agua caliente, que retorna, de distintas partes, de la planta, se envía, y acá, a través de aspersores, eh, se hace, de que el agua, se esparza, en partículas finas, entonces, el aire, el medio ambiente, igual como le explicaba, en el movimiento del café, hace, de que, se enfríe, las pérdidas, por evaporación, acá, son altas, ya, entonces, se pierde bastante agua, y, una vez que el agua, eh, ha logrado, bajar en 5, 10 grados Celsius, nuevamente, se hace un circuito, en el equipo, en los cuales, se requiere agua, para, el creamiento, de una parte del proceso, bueno, aquí, la definición, es que, básicamente, uno entra a un ingenio, esto lo debe saber, ¿no? Por ejemplo, los grados Brick, yo, por ejemplo, los grados Brick, cuando trabajaba, una fábrica gaseosa, eh, lo conceptuaba, de la siguiente forma, de la cantidad de azúcar, que hay, 10 gramos de azúcar, en, una bebida gaseosa, que tiene 10 grados Brick, significa, que tiene 10 gramos de azúcar, en 100 gramos, de la bebida, si ustedes toman, una Coca-Cola, es más dulce, tiene 11.8, esto significa, que hay 11.8 gramos, en cada 100 gramos, que ustedes consuman, de esa gaseosa, una Fanta, es más dulce, tiene 13 gramos, por eso, cuando ustedes toman, una Fanta activo, van a percibir, que es muy dulce, entonces, relaciona, en este caso, habla de materia seca, soluble, presente en el jugo, podemos decir, que esa materia seca, es el azúcar, ya, define, que es un jugo, que es un azúcar cruz, que es una miel, que son términos, que emplean, dentro, de la industria azucarera, bien, y, estos son los equipos, y, aquí yo no veo, un replastón, pero bueno, fíjense, hasta, hasta aquí, no es, un saltamice, fíjense, y, ¿en dónde hemos visto esto? Interaciones unitarias, ¿dónde hemos visto, una estufa? Bueno, con ustedes no, porque ustedes no ven secado, acá, hay medidores de pH, y, lo que no veo, es de que, haya, a no ser que uno de estos equipos, sea replastómico, y yo, con mi estudiante, cuando están experimentando en el laboratorio, se compraron, los estudiantes, que hicieron plantas, para comprar un estufa, para ver, el contenido de azúcar, en los jugos, que preparábamos, ahí, en ese laboratorio, bueno, entonces, aquí habla de, los análisis que hacen, análisis especiales, cuando se inicia la zafla, ya no, no voy a entrar en detalle, de, de esto, porque, no es la, lo que sí les comento, es de que, cuando se, se va a efectuar, un análisis, en el proceso, generalmente, se tiene dos partes, yo soy el cañero, yo le vendo mi caña, a San Aurelio, y, se mete, N toneladas, algunos tienen capacidades, de procesar, 12 mil toneladas, de cañadía, hay otros genios, que tienen, 14, 16 toneladas, por día, entonces, eh, los cañeros, hacen, tienen su propio laboratorio, que contrasta, los análisis, que hace, la empresa, bien, para el que no haya, no, ni caña, tiene más azúcar, que, no puede ser, de que sus datos, este, estén engañando, en contenido de azúcar, que tiene mi caña, entonces, simultáneamente, se tienen, dos laboratorios, en paralelo, uno, de los cañeros, y otro, de la propia empresa, listo, está claro, usted y jóvenes, hola, o sea, han dormido, sí, es amor, en enero, positivo, claro, en enero, alguna pregunta, jóvenes, ¿nada? Bien, alguien me puede decir, cómo se le sesiona la caña, qué tipo de caña, llega un ingenio, no era caña de azúcar, hija, ya, puede llegar picada, ¿no es cierto? hay veces, te van a ver esas chatas, ya viene la caña picada, también viene, hay gente que agarra, quemada, quemada, correcto, muy bien, esa es otra, entonces, fíjense, puede haber tres, tres tipos de cañas, que puede re sesionar, el ingenio, ya, y en el camión, ustedes han visto, las colas, que se arman, en los ingenios, ¿por qué tanta demora? Porque, precisamente, tienen que ir a un proceso de pesaje, después tienen que haber una descarga, y, y tiene que ir, eh, entrando de a poco, ¿ya? bueno, jóvenes, me cansé, realmente, nos veremos, el, día de, lunes, ¿ya? hola, listo, hija, hola, hola, tengo, voy a comprar huevo, hola, 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 bueno, jóvenes, no sé, realmente, me he cansado, hoy día, Inge, ¿ah? yo no puedo entrar, en el, en la primera reunión que hizo, ya que se me presentó una emergencia, solo de entrar a la segunda reunión, qué barbaridad, más bárbara, un favor, quiero hacer unas aclaraciones, para formar el grupo, entremos a las nueve y treinta, diez minutos, para que vayan formando grupos, por favor, ya, hagamos un esfuerzo, aunque yo ya estoy, bolsa, ya, antes que se me corte, por favor, diez minutitos, nueve más, vamos a formar grupos, ¿ya? A las, a las nueve y treinta, A las nueve y treinta,